¿Vale? ¿No miras? Corre, no pierdas tiempo Pero cierra, al salir lo siento No vas a poder escapar de ti Me permito fallar y volverlo a intentar Me permito parar y volverme a preguntar Me permito llorar aunque no sepa por qué Gente persiguiendo sin descanso Perfección, quiero por una vez Estar a salvo de tu opinión Un vacío medio lleno de consejos Que seguir lo siento No voy a poder escapar de mí Me permito fallar y volverlo a intentar Me permito parar y volverme a preguntar Me permito reír aunque no sepa por qué Es mejor vencer en secreto Persigues esa luz O ella te persigue a ti Te puede deslumbrar Y no dejarte ver Piensas que necesitas más de lo que tienes ya Y si tienes más de lo que quieres Piensas en escapar Piensas en escapar Piensas en escapar Piensas en escapar